Nosotros en realidad lo que hicimos fue fortalecer algunas unidades de élite. Por ejemplo, empezamos con antisecuestro, se conformó una unidad de élite. Posteriormente, después de eso mismo, se hizo un antinarcótico. Y es el grupo que hoy se denomina SIDO. En realidad, en la nueva ley pusieron con las siglas en español UIS. Ellos fueron entrenados en un programa especial que se realizó en Estados Unidos y con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Y a partir de ahí empezaron a funcionar como una unidad de élite dentro de antinarcóticos. Es decir, así como la gente de antisecuestro dependía del director de antisecuestro, ellos dependían de antinarcóticos. Desde un punto de vista formal, ellos seguían dependiendo, seguían siendo una unidad que se ocupaban de los casos más complejos.